Gracias por estar en sintonía de ATV Más Noticias y nos vamos de inmediato en vivo hasta el centro de Lima. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, estará participando de una actividad en el Ministerio de la Mujer para prevenir precisamente los casos de violencia familiar. En ese lugar se encuentra nuestro compañero Igor Malca. Igor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues había una invitación del Ministerio de la Mujer para que se acerque la primera dama. No sabemos exactamente si va a venir, pero estoy con la ministra del sector porque, tú recordarás, pues ayer se conmemoró el Día Internacional para que se elimine la violencia contra la mujer y es un tema que no debe circunscribirse a un solo día. Diariamente hay que enfatizar en que la mujer debe denunciar estos actos de maltrato psicológico, de maltrato físico y aquí, en el Ministerio de la Mujer, tienen el centro especializado para ello y muchas veces no hace falta siquiera ir a una comisaría para denunciarlo. Estoy con Carmen Gomonte, la ministra del sector. Ministra, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a TVMás. Ministra, este es el centro de emergencia de la mujer. ¿Qué le ofrecen a una mujer que viene con maltrato, sea psicológico o físico? Muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrar al público, en general a las mujeres, pero también a los varones que son víctimas de violencia familiar, sexual, violencia física, mostrarles lo que significan nuestros centros de emergencia mujer. Aquí estamos en el centro de emergencia mujer, dentro del mismo ministerio, y lo que ustedes pueden observar es esta especialización multidisciplinaria de diversos sectores que brindan a la víctima una atención integral. La víctima, después de esperar el espacio normal de atención, pasa por las oficinas de admisión. Aquí se le toman todos los datos integrales, se evalúa la situación de la víctima de ese objeto, pasan inmediatamente a la atención psicológica. Tenemos tres módulos de atención psicológica. Siempre recalcamos con carteles que la atención es totalmente gratuita. No tienen que pagar nada, por ningún trámite. Así es, así es, en absoluto. Luego de la atención psicológica, tenemos tres módulos. Tenemos también, y pueden ellas contar con asesoría legal gratuita. Tenemos dos módulos de asesoría legal gratuita totalmente. Aquí no todos los casos requieren de asesoría legal. La mayoría de los casos sí. Nosotros le brindamos este apoyo. Hay casos en los que las víctimas vienen con abogados propios. En ese caso también hacemos acompañamiento a la situación legal que requieran. Tenemos esta área que es fundamental, es el área social. Aquí se determina ya el apoyo integral a la víctima. Si requiere casas de refugio, si requiere asistencia social, cómo está vinculada a todas las prestaciones que ofrece el Estado en su conjunto. Esta es una atención fundamental y necesaria para todas las víctimas. Estas tres atenciones son fundamentales. Psicológica, legal y social. Pero no solamente contamos con atención en estos niveles. También tenemos dentro de este centro de emergencia módulo del Ministerio de Justicia. Aquí están nuestros módulos del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene un programa muy importante que es el programa Alegra. En estos casos también se le ofrece asesoría legal gratuita, adicional, para aquellos que lo consideren pertinente. Es importante que como Estado demostremos que tenemos la voluntad, pero también la acción concreta de apoyo integral a las víctimas de violencia. Todos estos módulos pertenecen al Ministerio de Justicia. Como ustedes pueden ver, se atiende con cuidado, con discreción, guardando todo el cuidado posible a las víctimas. Además, en este SEM hemos atendido lo que va del año a 717 víctimas. Tenemos ya el 16% y eso es importante recalcar de varones que vienen también a denunciarse víctimas. ¿No es solo para mujeres? No, no, no. La atención que tenemos es a toda la familia. Por supuesto el 87% de víctimas en las denuncias, el número de denuncias, más de 42.000 en lo que va del año, el 87% es de mujeres, pero también tenemos varones, tenemos adolescentes, tenemos niños. El 50% aproximadamente de violencia está vinculada a la violencia psicológica, el 39% a violencia física, el 11% a violencia sexual. Aquí pueden apreciar ya la presencia de nuestra comisaría. No hace falta que una mujer vaya a una comisaría. Así es. Por cierto, ministra, reconocemos que muchas veces un policía le dice... No se ha atendido adecuadamente, así es. Es por eso que ya contamos en nuestro SEMA aquí en Lima con una comisaría, con personal especializado, que trabaja con todas las... con el cuidado que merece una víctima, está capacitado para su atención. Es fundamental. El día lunes, gracias al apoyo de la Embajada Americana, hemos iniciado ya cursos de capacitación contra la violencia hacia la mujer para 400 oficiales y suboficiales. Este personal va a estar capacitado en Lima, en Arequipa, en Puno. Confiamos en seguir apoyando a nuestra policía en este espacio de capacitación para que no exista la crítica que existe hasta el momento, esa visión de que nuestras víctimas acuden y no son atendidas oportunamente en las comisarías. Aquí también se pueden hacer los exámenes médicos-legistas que corresponden. Así es. Tenemos... Inmediatamente vamos a pasar al módulo ya de medicina legal. La atención oportuna es indispensable y tiene que ser integral. Más allá de la atención psicológica, de la atención legal, que es fundamental, también tenemos que tener un espacio para medicina legal, gracias al convenio que tenemos con el Ministerio Público. Aquí estamos aliados, sólidamente, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Este apoyo integral, estos convenios que hemos desarrollado con estos sectores son fundamentales y necesarios para que finalmente la víctima se sienta realmente protegida y que va a encontrar justicia. En más de una ocasión el ministro Daniel Urresti ha señalado que se va a crear un departamento, una división especial para combatir este tipo de delitos. ¿A qué nivel están ya las coordinaciones, a nivel del Ejecutivo, para la creación de esta policía que se especializa en este tema? Actualmente tenemos la Dirección de Familia en Lima Metropolitana y la decisión que se ha tomado dentro del Ministerio del Interior, anunciada por el ministro Urresti, de crear ya una dirección nacional contra la violencia familiar y sexual, es una decisión importante, saludable. Va a permitir contar con mayores recursos para capacitar y especializar al personal, a oficiales y suboficiales. Entonces nosotros como Ministerio estamos trabajando en esa línea, estamos apoyándolos plenamente en todo el esfuerzo por capacitarlos. Hemos iniciado con este curso, con los 400 oficiales y suboficiales, pero también queremos capacitar a los demás oficiales y suboficiales a nivel nacional. Esa decisión es importante, la saludamos, estamos trabajando con el Ministerio del Interior. Aliados con nuestra policía podemos enfrentar realmente esta problemática. Claro, y hacer un hincapié en aquellas mujeres que tengan algún problema particular, pues acercarse aquí al Ministerio del Mujer, no solo en Lima, están los centros de emergencia de mujeres, están a nivel nacional y aquí y en cualquier sitio van a recibir las atenciones. La atención es oportuna, la atención es legal, psicológica, social, gratuita. Realmente atendemos a las víctimas de violencia familiar y sexual como merecen ser atendidas. Acudan a nuestros centros, nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 11 de la noche, pero también tenemos nuestros servicios de atención de urgencia a las 24 horas del día. Nuestra línea 100, nuestro chat 100 y también programas para varones agresores. Estamos trabajando muchísimo, pero solos no lo podemos hacer. Tenemos que trabajar articuladamente con nuestros operadores de justicia y con nuestro Ministerio del Interior, eso es fundamental. En esto ya está Luis Claro. Luis, no sé si tienes alguna pregunta para la Ministra Carmen Comonte. Sí, por supuesto. Igor, muchas gracias. Ministra, ¿cómo estamos? Muy buenos días. En el tema de estadísticas, ¿cómo vamos sobre este tema? ¿Tenemos entendido que en lo que va del año se han incrementado los casos precisamente de violencia familiar en el país? Tenemos más de 42.000 denuncias de violencia familiar y sexual. De estas 42.000 denuncias, en el 87% de las víctimas son mujeres, el 50% está vinculada a violencia psicológica, el 39% a violencia física y el 11% a violencia sexual. Aquí en nuestro CEM también tenemos el 16% de víctimas varones que vienen a presentar sus casos y a quienes ayudamos integralmente. Es importante recalcar que atendemos a todos los miembros de la familia. Las mujeres son las principales víctimas, por supuesto, pero también atendemos a los varones. Tenemos programas específicos para varones agresores y también para varones voluntarios. Los 76 feminicidios, hasta ahora ya estudiados en las cifras, probablemente no sean los únicos y eso nos implica un reto adicional de trabajar con los operadores de justicia. Probablemente hay una cifra oculta porque al tener una norma de tan reciente aprobación desde el 2012 implica que todavía no tengamos las capacidades en nuestra policía, en nuestra fiscalía para tipificar el feminicidio como tal en casos que sí lo ameriten. Estamos trabajando en ello. Ese 76% nos golpea, nos duele como sociedad. Por eso tenemos la obligación de trabajar articuladamente todos los sectores con la decisión política del presidente Humala, que es fundamental, que ha permitido que el ministerio articule con toda la posibilidad y fortaleza con los demás ministerios. Ministra, y precisamente hablando del tema de violencia familiar, nosotros estamos siguiendo un caso, hace instantes lo hemos presentado, de una adolescente quien está denunciando a su padrastro de haber abusado sexualmente de su hermanita menor de solo 11 años. Incluso el tema se complica porque la madre de estas niñas defiende a su pareja. La adolescente que está haciendo la denuncia obviamente ha pedido, está haciendo el pedido urgente, digamos, al Ministerio de la Mujer para que pueda intervenir y pueda ayudarle en este caso, pues su hermana menor está expuesta a un grave peligro. Así es. Nosotros hemos tomado nota, gracias a ustedes, al informe de ustedes y a través de las redes, y ya hemos solicitado que tanto equipos del Centro de Emergencia Mujer como también de la Dirección de Investigación Tutelar, porque aquí están involucrados menores de edad, puedan acudir a atender este caso. Tenga confianza, desde el día de hoy, apenas hemos tomado nota del caso, estamos acudiendo a atenderles. Y ya han salido esos dos equipos hacia la familia, y vamos a brindarles toda la atención y la protección que necesitan los menores. Así es, Ministra. Pero se trata también de un tema complejo, porque no solamente se trata del abuso, del aparente abuso contra esta menor, sino también del abuso de esta persona, de este sujeto, de este hombre, contra su propia pareja, lo cual es tomado de una forma natural o común por parte de ella. Ella dice que sí, lo agrede, pero bueno, en todas las familias pasan estos hechos. ¿Cómo tomar un caso de esta naturaleza? Entendamos que lamentablemente no es un caso excepcional. La validación de la violencia por parte de la sociedad, por parte de la propia mujer, por parte de la familia, es un hecho cotidiano, y es contra eso que nos estamos enfrentando. Es por eso que es tan difícil romper el círculo de violencia, por este nivel de validación integral que tenemos como sociedad. O sea, trabajaremos con ella, con la madre, definitivamente ella necesita un apoyo. Por supuesto, iremos contra el agresor, veremos que se haga justicia y que todos los operadores actúen adecuadamente, la policía, la fiscalía, y protegeremos a los menores de edad. El apoyo que brinda el Ministerio es un apoyo integral. Finalmente nosotros tenemos la rectoría de la familia. Más allá de la mujer, de los niños, de los adultos mayores, tenemos la rectoría de protección a la familia. Y esa decisión está tomada y estamos trabajando en esa línea. Ministra, muchísimas gracias, como de costumbre, por el apoyo de usted y también del Ministerio de la Mujer a estos casos, a estas denuncias que presentamos. Entonces estaremos atentos, pues, haciéndole el seguimiento a este equipo del Ministerio de la Mujer que ya está en camino a esta zona para poder ayudar a esta adolescente que ha realizado esta grave denuncia. Muchas gracias a Igor Malca también por este enlace. Bien, y esta madrugada la policía desmanteló...